Bueno, como muchos saben, el Mundial de Yugi terminó, la temporada 2008 cerró con grandes sorpresas se viene la 2019 y como en todo Mundial, después de un Mundial, obviamente viene la respectiva Bandles el Bandhammer de Konami, estamos aquí, por lo general siempre se busca voz de expertos pero como están ocupados, tenemos a estos tres. ¿Cuáles ustedes creen que sean las predicciones para la Bandles? Empezando por ti, Pikachu. Bueno, luego de ver el Mundial, yo creo que de ley le van a dar mal al Trickstar creo que es lo principal que van a tocar, tal vez un poquillo el Alter, pero no creo que... o sea, tal vez, pero no es un deck tan usado, no es un deck que le genera ventas a Konami así que tal vez no, sí, pero al Trickstar sí, o sea, yo creo que... ¿Y qué le van a tocar al Trickstar? Al Trickstar le pueden prohibir la Reincarnation, prohibir, nada de a uno, prohibir porque es una carta que si te sale con Droll, te mata, o sea, te quitó la mano y se acabó se acabó, OTK, peor que OTK, o sea, te cogió y te quitó, ya no puedes jugar, en fin. Entonces, tal vez eso se vaya prohibido y Candina a uno, que... ¿Y Licorice? No, Licorice, es que Licorice en Candina no es nadie, así. Ya. El Sky Striker igual, tal vez le topen un poquillo, le pongan Engage a dos, Drones a uno. Como en Japón, el Drones a uno. Drones a uno, es que Drones es la mejor carta, ¿no? Sí. Si ya no tienes cómo buscar eso, ya el deck es más, se patojea un poco. Tal vez yo creería que deberían tocar un poco los Magnite, limitarlos o semilimitarlos, porque también son muy OP a tres cada uno, ¿sabes? Pero por lo general se juegan de cuántas copias cuando lo usas como motor. Tres, tres coges. Tres el azul, tres el púrpura. Ajá, es que ese es un monstruo de dos hijos que baja de gratis, o sea, medio culiado. ¿Qué más? ¿Qué más? Al Gouki creo que le van a topar, al Gouki se le van a topar. No, nada. Al Gouki tal vez le pongan Suprex a uno. Todavía sirve, todavía sirve. Claro, o sea, no que lo maten, pero yo creo que Suprex a uno. No, yo estoy pensando que Suprex a uno. Tal vez, tal vez, tal vez, por ahí van a otro stretcher. ¿Tú crees? Por ahí vi también otros foros que están diciendo que el Octo se va a uno. O sea, el Octo, o a uno, ya, es que el Octo es el que le dio más poder que nada. O sea, porque es que es el nivel uno, pues, y es lo que más le dio poder al Gouki. Sin Octo no hay Gouki, es de lo que más le da poder. Bueno, hay uno de uno, pero como ya Konami se dio cuenta que los hizo muy rotos, ya no los manda con efecto de si se va a buscar. Ahí tú ya entiendes que algo le va a hacer Konami. Claro. O sea, los nuevos Gouki, ninguno salió con, ninguno salió con efecto de, que si se va al campo, se mueve. Pero si lo banearan queda ese man. No generas con él, pero aún podría haber jugado con el Sol. Es lo que yo pienso. Sí, puede ser. ¿Tú qué opinas, mi amigo, el sacerdote Meteoro? Termina, estoy por aquí de comenzar. No, sigue. ¿Qué más crees? A ver, comenzando con el Gouki. Y yo creo que lo que deberían toparle en sí, en sí al Gouki es... ¿Qué sería la Meteoro, por Dios? En sí al Gouki sería la Gouki Rematch. La Gouki Rematch es una carta que literalmente te hace un devuelta al juego. O sea, prohibida. Yo diría prohibida. Cállense o no. Porque se puede jugar a una sola. ¿Una sí? Literalmente el Gouki Rematch, yo diría que en Gouki sería prohibida. Sí, es una carta bien rota. Y a Octo no le veo tanto problema porque el Gouki de uno nuevo también sirve. O sea, es un Gouki. Aunque no busques un Gouki, el headbutt va a seguir cayendo. No tiene seguridad de Meteoro, o sea... Sí, es verdad, sí, es verdad. O sea, yo digo, pero por eso digo... O sea, es que el Octo, lo broken es que es un man que viene del deck y busca. O sea, es broken. No, no. Como todos los Gouki. Lo broken del Octo no es lo que la Isolde puede mandar. La Isolde podría mandar dos y traer el headbutt. Lo roto del Gouki es... Lo roto del pulpo del Gouki es que tú puedes descartar el cementerio como una puta gentrón y de tener daño de efectos, daño de batalla. Es circunstancial. A mí me ha servido en los torneos que recién he empezado a jugar con el deck. No te lo esperas. Y los otros efectos son buenos. De cada uno, los dos Gouki de la primera generación son buenísimos. O sea, otro juego de que hay que ver es que el Trickstar es demasiado OP por la nueva regla. La nueva regla de tiempo. Si tú juegas Trickstar y llegaste a turnos, ganaste. Llegas al tercero, bajas licor y gané. Fin. El siguiente deck que sería Trickstar, yo diría que Reincarnation sería 1, Transforming a 2, Lightstage a 1 y la Reincarnation a 1. Porque, aunque diría mucho que el Droll y la Reincarnation es una jugada muy broken, es una jugada también muy circunstancial. A veces ni siquiera se tiene. A ver, en cuanto a la Handtrak, tú venías diciendo de camino acá que para ti el Droll. El Droll para mí. Tiene que ir a 1. El Droll y la Ash son las cartas que pueden ser más tocadas. La Ash puede ser tocada a 2. O hasta una. Y el Droll, yo diría que se podría ir a 1 o Prohibido. Porque es una carta que te para... Y que vuelva Maxi. Maxi yo digo que sí debería volver. O sea, que vuelva a 1. ¿Para qué no lo vanearon? Es lo que yo siempre le pregunté. O sea, hay algunas cartas que deberían volver. Por ejemplo, Tri-Infecting Virus. Mermelo P, uf. Sinister... No es OP eso. Ah, bueno. Sinister Serpent. Sinister ya está desbaneada. Tiene Rata. Ah. Bestia. Ah, bueno. Entonces, ¿qué más está baneado? ¿Qué vale verbo? Fede, Harpy. ¿Harpy? No es un formato que... No, no. Heavy puede volver, tal vez. No, pues Heavy, pues chicas. Para mí el Harpy es mejor, pues. El Heavy también te va a jugar a ti, pues con varias cosas que se van y vienen. No. Otro de los que estaría pensando es el... Es el Skate Strikker. No, obvio. Eh, es obvio. No pueden tocar la... No pueden tocar la engage. Eso ya está... Eso ya está visto. Aún le falta ordeñarlo, Konami. Porque además, de que aún están sacando soporte del Skate Strikker, recién es un... Un sobre nuevo que salió recién hace un... Uno. Pero sí ha pasado anteriormente, históricamente, que le hacen ver real de nuevo, también pasa. Pero es que en este caso, si ganó un Skate Strik puro, te creo. Pero ganó una vaina que nadie se lo esperaba. Un anti-meta con par vainas, este, trixtas. Es que... Seamos honestos. Sí, sí, yo sé. Pero ahora hay que verlo desde el lado económico. El último sobre es basura. O sea, un juego competitivo no te compra el último sobre. Y Konami debe estar con ventas bajas. Por ese mismo... Están con ventas bajas. Están con ventas bajas. Este sobre no se vende como los... Ya. Cuando, por ejemplo, el anterior sobre Flames. La gente compraba de cuatro o cinco cajas. Yo me compré tres. Y este, o sea, me dio asco. O sea, es basura. Asura. Para mí lo único que sirve de este sobre... Borresur. Es Borresur. Sí, yo también. Porque si somos sinceros aquí, los... ¿Cómo se llaman estos? Los Danger. Son cartas las cuales sirven, valen. Pero al final es un arquetipo que a mí me parece que si se debe combinar con un... Como es Darkwood, que es muy susceptible a varias cartas. No se puede. Mira ese nivel de análisis. El meteoro aprende. Si el magro es un genio, es solo que es medio lerno. Es un genio incomprendido. Bueno, ya. Y con respecto a las jugadas del Mundial. Yo... No, no. Más que eso. Creería que se va a... Meteoro, ¿tú qué crees que debería volver? Yo, yo si soy sincero. Que se suelta, sí. Que se suelta. Debería volver. Lo primero, lo primero, Max. Debería volver a dos. Yo también pienso lo mismo. Es una carta que TSG necesita para equilibrar el manito formato. Japón está a tres, ¿verdad? Ajá. En Japón está a tres. Tres. Vamos. Ahí ya se juegan tres de esos y tres Shire Wright. Solo porque se puede jugar. Acá no tenemos ni siquiera cómo jugar un... Cómo jugar Maxi porque no la prohibieron. Sí, yo creo que esta lista vuelve. De uno a dos. Siendo optimistas a uno. Siendo soñadores a dos. Yo sospecho de que Maxi volverá. Porque ya tenemos Callaway the Grave y Gamma. Gamma es una carta a la cual le niega a Maxi y Callaway the Grave también niega a Maxi. Sí, yo también pienso lo mismo. ¿Y qué otra baneada? Sí, porque a veces también con Amy manda esas desbaneadas blind. ¿Sabes cuál tiene que desbanear? Construct. Construct es una carta que ya tiene. Sí, de ley. Ya tiene el soporte Shadol. Estaba viendo algún soporte. Ya tienen hasta la link, la bobada. Una Construct ahí. Y en Japón uno es meta y está la Construct. No, y aquí pasaría lo mismo. Va a ser de Fung. O sea, como para tener ahí un exillo al que nunca pudo jugar Shadol. Ajá. Y por ejemplo, de esas desbaneadas que nadie se les espera como en la lista del Solen y el Reborn. O sea, nadie comentaba que iban a desbanear eso. Y pa, con Amy los... Y volvió y no es tan meta. Es lo que te digo. O sea, si sueltan el Harpy. Ahorita se están formando... Se están jugando fútbol por Mato Avellardo. No, es el Harpy de otra manera. Yo pienso que... Con los decks que se están armando, por ejemplo, los decks que se podrían hacer... Por ejemplo, todo lo que... El Atregui. Todo lo que Bota regresa, utiliza en el cementerio. Es lo que te digo. Por ejemplo, con esas nuevas, las trapas que yo uso. Destruyes esa Wacom Harpy. Traes tres nuevas electradecas. Pero haz cambio, Pepe. Haz cambio, siento. Ah, no, no. Eso sí es verdad. O sea, ahorita hay Wacky, te drago. ¿Cuántas te culean ahí? Es que es lo que yo te digo. El Harpy está en Japón hace... No sé cuántas listas está. Y lo llevan y todo. O sea, el Harpy ahorita sería un arma que chuta. Sí, no. Sí, no. Yo creo que... Yo veo que lo sueltan más que el heavy. Es para pasar lo mismo que Regeki y Darkwing. Ahorita alguien está usando Regeki y Darkwing. O sea, blind. No, no, no. En competitivo, no. Entonces el Harpy también. Es verdad, porque hay muchos decks que no juegan Ballroom ni siquiera. Exacto, Ballroom. O sea, el Arctic es el único que me dio ahí, pero igual generaría recursos para estos manos. Y hablando del Altery, las cartas que yo diría que se podrían estar yendo del Altery. No, le van a tocar. Yo diría, Spoofing se podría ir a uno. Lo matas. Sí, lo matas. Multifaker a dos. No, no. Multifaker no lo pueden matar. Es una carta medio nueva y es recién... Es de Flames. Es de Flames of Destruction. Multifaker no es de Flames. Es de Flames. Es de Flames of Destruction. Sí, es Flames. Es Flames. Lo que podrían estar tocando es Melusk. El terror. Aún no, porque es literalmente el motor del decón incluido. Es una carta que te hace un menos uno al oponente y después te hace un más uno a ti. Así de siempre. Sí, Melusk. Qué buenísimo. Bueno, creo que le toquen al Altery, la verdad. No es un deck que jode mucho en el meta. Tal vez en el formato mundial es indexísimo porque no le tocan nada. Con la lista lo he indexado bastante. Ajá. Es un buen deck, pero no es roto así. Tiene muchos counters. Claro, no te hace OTK. Si tú no lo matas, ahí te empiezas a joder. Hasta eso pues jugarían. Este man del cabras quería meter tres Psycho Shockers y qué verga y tres Jinsos para buscar Jinsos. Hay también una carta que hay para veridad. Es que también se me limitan de nuevo al Spiral Drone. La carta que te dejó ver tres cartas del tope del oponente. Por ahí vi un Spiral Sky Striker que se estaban probando y me quedé como que no está tan mal. No, no. Spiral a mí me parece que si sueltan cosas deberían prohibir la Master Plan. Esa carta es estúpida. No. Una verga. Master Plan es la que, digamos, no. No es una verga. Es la carta más tres de la baraja, más cuatro, más cinco. Es brutal esa mierda. Y con los Nightmares es una locura. Es la mejor carta. O sea, si sueltan cosas del Spiral, ¿qué sueltan? Prohíben esa Master Plan. O sea, si logra el Spiral ahorita que está más lentillo, sacarte Master Plan te mató. Te sacó la madre. Si yo en el Continental me bajaron esa tontería y no pude hacer nada. Claro. Entonces ya hablamos. A ver. Como este meme de la cara. Recuerda. Ya, busca tu meme. Esto es lo que estoy hablando. Otro que tal vez... Deja, quita el dedo, ve. Ya. Tranquilo. Ya. Otra que tal vez se podría ir a dos o a uno es del Inspector Border. Sí, es lo que yo le vengo diciendo. Yo, este, que he plantado así, aunque no le gusta acá a mi pana Pepe, plantado diez turnos es Inspector y yo dije, uh... Es que es una carta bien brutal. Muy estúpida. Es que Inspector Border es la... Es como Rayo. No, no. Es mejor que Rayo. Te hace... Es... No te deja hacer efectos. No te... No te deja hacer efectos. Dos lucas de ataque. Dos lucas de defensa. Dos lucas de defensa. Miega todas las antres de la madre. Miega todas las cámaras de la mano y al Altergeist. Bájale un Inspector. Es como esa huevada del imato y guato, pero un asteroide esa huevada. Con un cien más. Ajá. Más choto. Y lo que es que yo pensaba cuando yo como regresé hace poco, no la había conocido, dije, a lo mejor baja otra cosa, se revienta o tiene una condición. Nada. O sea, el man baja... Y tiene dos mil, dos mil. O sea, así le pongas de culo. Claro, es que esa es la condición. Que si ya está uno y vas a convocar a otro o tienes una carta diferente, lo tienes que convocar boca abajo. Y si está boca abajo, con dos mil, los míos que estén en ataque, solo que... La taca, se pone boca arriba y se para machote otra vez no. O sea, sí vieron como, o sea, diez turnos el Inspector, el de este, mi hermana australiano no sabía qué hacer. Y tocó. Y lo más cumbre fue Lula Bay. Sí, es verdad. Cartaza también. A ver, a ver el meme, a ver el meme. ¿Cuál es el meme? A ver, pero explíquenlo. ¿Ya? Léelo, léelo. No, es que un meme no tiene sentido si lo lees. Ah, es que dice que es una verga la Master Plan. Ya, ya, ya. Ja. No, es que sí, es... La Master Plan es una carta súper mal hecha, es una carta que siempre debe estar prohibida. Digamos, algo que llegó... Yo, antes de que el Esperanza sea el Meta, yo como Esperanza. Él creó el Meta. Yo jugué, no, yo jugué... Meteoro creó el Meta, ahí donde lo ven. Aquí es el sacerdote, el señor de las cartas. Yo, yo jugué a Esperanza. La Braja literalmente me gustaba. Había, había un poquito de medios combos cuando, antes de que venía el, ¿cómo se llama esta cosa? El doble Helix y el Spiral Slipper. Ahorita que hablan de Spiral, saludo a Max Toledo, el mejor Spiral que yo conozco. O sea, el más juega muy bien, de ver el Conti. Sí, saludos para Max. La cosa es que, a ver... Hola, Max. Un poco ya para ir cerrando. Ya para ir cerrando porque no creo que vayan a ver esto completamente. Algo que digas que se va a dos, que suelten. Algo que yo diga que se van a dos. Yo, yo pienso que Konami nos va a, nos va a echar arena a la cárida y va a decir, tomen su skill in a tres. ¿Para qué? Fuguchi, Karen. Porque no se gesta a tres. Y a veces, Konami ni siquiera se le ocurre ni siquiera la puta idea de que quiere saltar y ven la lista de OCG, eligen algo rando ahí y sacan. ¿Pasó? Sí. Ahora te cuenta, las listas de OCG para después de OCG tienen cierta similitud. Pero ¿cuántas de esas huevas que estaban limitadas? Compulsor y Bottoms. Compulsor y Gatón. No, yo también pienso que Konami a veces se les olvida. Ah, esta vaina está baneada. Ya, no te sirve que esté baneada, desbanejala. Hazme más. No, no, de Reborn no, pero... Por ejemplo, Darkhold podría estar a tres. No, es un Disruption. En toda la carta que sea Disruption no le gusta. Pero no vas a meter tres Darkhold. O sea, Darkhold a tres para que lleves bajito dos. Pero ya, pues ¿qué va a meter? Dos, tres Darkhold, dos Darkhold. A ver, cuando haya... Si estás a tres, yo te pongo un campo así tú con tus cosas protegidas. Dime, ¿quién mete Darkhold y Regeki? Nadie. A ver, vas a meter Darkhold y... A ver, Pikachu. ¿Qué? En la época en la cual Darkhold, Slumber y Regeki estaban tres y se jugaba... Y se jugaba Zodiac, era un Regeki, dos Darkhold y tres Slumbers. Se llevaban de paquete. Exacto, o sea, si hubiera Darkhold a tres, por ejemplo, el Goki jugaría dos. Armas campo, armas U, tienes dos más parqueados, le limpias el campo, a ti no te haces nada. Pero si te viene más de una y no tienes nada para defenderte, ahora te sacas el juego. Pero es que eso ya es hacerle el juego, o sea, ya también ya estás hablando tonteras. Pero ya, el último tema, ya porque ya que estoy... Fireboard. O sea, ese monstruo va a estar siempre en controversia. Mi opinión. Es algo súper complicado, yo creo que... Mira, a unos dicen que es desquiciado pensar que no lo van a tocar porque descarta el prota. Sí, no, eso es un argumento válido. Hola, ¿cómo estás? Eso es un argumento válido porque es como que está insignia en todas las eventos, en todos los banners, en la página oficial de Konami. Está como carta, como su logo. Lo que vendría a decir un pana es que a lo mejor saquen como que la evolución del Fireboard y el Fireboard le hagan una rata. Si yo, para mí, si no viene rata en esta lata y no lo banean, eso ya confirma que no lo puede tocar Konami. Ha matado todo lo que gira en torno a hacer un FTK o un OTK con el Fireboard, pero no han tocado el Fireboard. ¿Sabes cuántas veces le emiten el Goblin? El Nightmare Goblin. Para que no hagan sus huevadas y sus combos go-kis. No, ¿saben una carta? La cual desde hace años, pero años, ya debió haber tocado Konami. Es una carta sencilla, pero la carta literalmente ha hecho estragos desde Zodiac a anteriormente con... ¿Cómo se llama este débil? ¿Cuál, cuál? El Infernity. ¿Cuál? ¿Qué carta? La MX Invoker. Ah, la Invoker, sí, no, a ver. La MX Invoker es una carta la cual da mucha jugada. El Inmoker, el Inmoker. ¿El Exaver? Sí. El Exaver Invoker es una carta que da mucha jugada. Literalmente ya ha habido cuatro formatos o más. Que es genérico, sí es verdad, es genérico. Ha habido cuatro. Pueden dejarlo uno. Cuatro formatos o más. Yo no sé porque recién soy nuevo en el juego. Cuatro formatos o más que esa carta ha sido relevante. Relevante, Infernity, MX Invoker, MX, que es la barja de la que le sacaron. ¿El Exaver? El Exaver. El Samurai. El Samurai. El Héroe. El Héroe. Y el más que de todos es el Zodiac. El Zodiac, tú hacías este Robtop, bajaba, bajaba, invoker y traes una rata y ya puedes hacer todo el camino. De hecho yo pensé que lo habían tocado cuando me fui y yo veo que sigue suelto. Puede ser. Pero por lo general, si lo vas a poner lo mío, porque por lo general juegan uno, máximo dos, no juegan tres. Máximo. Es que esa es la cosa. No, prohibido. Es que dice que lo van a prohibir. Juegan uno, máximo dos. Es que es tan fácil como bajar dos niveles, tres y ya. Ya, una pregunta aquí. Ustedes, yo pienso, ¿no? A mi criterio. De que, por ejemplo, beneficiaría que Konami se ponga a ver eso de que, por ejemplo, suelten de que ya están muertos, como para que haya variedad de Ex que puedan hacer nuevas... Verdades, verdades. El sweep. Sí, yo quisiera que suelten el Insector ahí. La abeja, la abeja 3. La abeja 3, no sé, ¿eh? Por eso, ¿eh? O sea, no ha hecho ni verga, sí. Como dices tú, lo como de Shadol, como para ver si hacen variantes con otras cosas. O sea, Shadol, acuérdate que también fue Engin cuando salió. Se combinaba con un artefacto, con los Serapis. Además... Ese dex es en Mayne. ¿Se en Mayne? ¿Qué es qué? Guayna. Guayna. O sea, un dexazo sería el Shadol Magnoid. Eso sería un dexazo. Puta, cállate. No. A mí pensar, para mí, el deck de lo que sí deberían sacar es lo Insector. Porque ahorita van a sacar un arquetipo de CES, un archivo de insectos, el cual va a necesitar mucho... Soporte de insectos. Mucho más soporte. Y el Insector es un soporte para insectos que... Sí, o sea, yo creo que ya la época que se estén guardados ya pasó. O sea, ya el... Puede volver a ser un deck interesante, pero... Yo hasta diría que debería volver el Zodiac. No. 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 No, 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 no. Si el Zodiac en sí está controlado. Pero es que ahora hay la nueva mecánica. Pero qué mecánica si de a uno no te sigan controlado. A ver, a ver. Sólo te diré esto. Una rata, con una rata limitada, ya era mucho. Normal rata, si el normal rata... No, 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 que ya no envuelve la rata, porque vuelvan los exiles. El man que rompía cartas es el huevada. ¿Por qué está prohibido? Bueno, el semider. No, no, el que rompe cartas. No, el tridente, el tridente. Es que es una... Es que esa es la huevada. Pero ahorita, si sueltan triden. Sí, si sueltan triden. Si sueltan triden, manden barrage prohibido. La barrage... La barrage es la mejor carta si sueltan eso. Eso vale vergañado. No concordo con mi teor. A ver, si activas barrage, destruyes una carta tú. Ya tú ya invocas un Zodiac. Ya tienes un... Una bala, una bala para destruir algo de lo peor. Bravísimo, bravísimo. ¿Ya? No, vale, vale. ¿Y eso? No te coges y destruyes el Waking, ya, culiado. No puedes destruir cartas. Siempre con el Waking. A ver, a ver, Pikachu, solo te diré esto. No puedes destruir cartas muy abajo, ya. No puedes destruir cartas muy abajo. O sea, yo digo que no afectaría tanto. Zodiac esté menos tocado en OCG y si fue ahí. No, está más tocado en... Ya, ya para ir terminando esto, porque si no, esto nos va a coger como una hora. Ya hablamos de lo de la controversia del Firewall y lo que se podría venir. Para mí debería volver exitón, a poner orden. Ya con la nueva regla, bueno en campo. ¿Por qué no volver exitón? ¿Por qué? Por la culpa de los peruanos. No, es que no tanto se fue por eso. Aparte de... Aparte del que dan mundiales y todo. Sí, sí. Eso... Yo quisiera que vuelva al Shockmaster. Shockmaster, sí. Yo le dije a un pana, me dice, no, estás loco. Le digo, ahorita es como que muy fantasioso pensar... Tenía un caillón. Exacto, o sea, el Shockmaster... Lo alcanzamos a jugar y era rotísimo. Pero ahorita con la nueva regla, gastarte tres, abrir... O sea, no sé, pienso yo que es necesario para controlar. Eso también, ahora que hay que ayudar... La cosa de prohibir monstruos, excepto los que hagan efectos rotísimos en tu turno, no es tan grave. Oigan, ¿saben qué carta pienso que es buenísima de nuevo sobre Shadow Valhalla? Sombras de Machala, digo yo. Shadow Machala. Shadow Machala. Están los dos exis nuevos, el Azatod y el... Sí, de ahí se va a armar algo en torno a eso. Esas cosas, literalmente tú armas eso de primer turno y tú comienzas a hacer link con eso y tu oponente no te puede activar handtraps. Porque esa cosa dice... Tu oponente no te puede activar efectos de monstruos durante este turno. Y no dice que debe permanecer en campo. Tú armas eso, bajas eso y comienzas a hacer combos. Que nice, que nice. No sabía que existía ese combo. El amigo Meteor, hay que hacer un unboxing de Sombras de Machala. Sí, sí, ya vamos a hacer un unboxing al canal, no olviden de suscribirse. Y bueno, eso creo que ha sido resumiendo. Saludos a esos dos suscriptores fieles de Pikachu. Saludos a mis dos suscriptores fieles, a Mati y... No hay más. Hay alguien aquí que está al lado de este... Mira, y ya te me olvides de decir, la última carta más fantasy que quisiera que desvaneen, pero esa sí que es improbable, Podohabal. Esa fue la magia que más me dolió cuando Konami la mandó al baúl. Yo he jugado de a tres, yo te cacho. Sí, es... O sea, es un hype, si lo sueltan sigue siendo roto, porque es reciclado. ¿Sabes por qué no mandan devolver eso? ¿Por qué? Por el diverso. Yo sé. El diverso es un... Yo sé, yo sé. Sí, pero te estoy diciendo que como que el naipa más fantasioso que un día vea lo desvaneó con Ana. Sí, ya te cacho. Bueno. Como soltó a Nacho en estilo meta, así. Eso ha sido todo por esta vez. Esperemos ver. Luego vamos a hacer un video cuando ya saquen la baslis, a ver qué dijimos bien y qué dijimos mal. Igual con acá, metió al sacerdote. Cállate con chitumare.